Cátedra Paulo Freire de Educomunicación En la Facultad de Educación de la UNED tiene su sede la Cátedra Paulo Freire de Educomunicación, fruto de un convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED de España. Sara Osunacedo, profesora de Comunicación y Educación en la Facultad de Educación de la UNED, es la directora de esta cátedra, Paulo Freire de Educomunicación. Muy buenos días, profesora. Buenos días. Vemos en su trayectoria que sus líneas de investigación están muy vinculadas, pues no solamente a los MOOC, a la Convergencia de Medios, Escenarios Digitales, Discapacidad y Diseño para Todos, Aprendizaje Digital, Redes Sociales. Bueno, son muchos además los proyectos nacionales e internacionales de investigación en los que ha participado y está participando. Por eso me gustaría que nos hablase del marco de esta cátedra, además una cátedra que lleva el nombre de un insigne pedagogo, Paulo Freire. Precisamente, la cátedra se crea en el año de su primer centenario, 2021. Efectivamente. Paulo Freire es un referente para mucha gente, es el gran educomunicador brasileño, y realmente hemos aprendido de él mucho, seguimos aprendiendo día a día, y queremos con esta cátedra hacerle un homenaje y seguir avanzando en el concepto de la educomunicación ya en tiempos de la sociedad por digital y cómo va evolucionando todo el tema de la educomunicación. Esta cátedra está muy vinculada, obviamente, a los partners que la crean, que son UNED y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y también a Eco Digital Learning. Eco Digital Learning es una spin-off de la UNED que se dedica principalmente a hacer MOOC, pero no cualquier modelo de MOOC, sino unos modelos muy específicos, que es el Social MOOC, es MOOC, o el Transfer MOOC de MOOC. Bien, pues es que, precisamente, son modelos de MOOC adaptada a la filosofía educomunicativa del aprendizaje. Esta cátedra, además de mi dirección, tiene la subdirección muy importante, porque de Helen Hasbun, que es una gran artífice de la cátedra, dice la República Dominicana. Y luego tiene cuatro coordinaciones, que son la estructura organizativa de trabajo de la propia cátedra. Precisamente de esas áreas de trabajo de la cátedra Paulo Freire de Educomunicación que usted dirige, Sara Osuna, le gustaría que nos hablasen en qué están trabajando en este momento y, sobre todo, quiénes son esos coordinadores de cada área de trabajo, Sara Osuna. Sí, efectivamente, tenemos cuatro áreas de trabajo. Tenemos una coordinación, una persona coordinando por cada área, que son profesorados de la Facultad de Educación, de la UNED, y son cuatro áreas de trabajo en paralelo. Por una parte, está la coordinación de transferencia del conocimiento, que la coordina el profesor Javier Gilquintana, que va a llevar la conformación de un observatorio sobre la educomunicación y el tema de la creación de una revista de investigación que queremos que sea de gran impacto. El área de docencia, la coordinación de docencia, que el profesor Tiberio Feliz la coordina, y donde vamos a crear una estructura formativa en educomunicación, bien a través de MOOC o bien a través de otras opciones formativas virtuales. El tercer área, el área de innovación coordinada por la profesora María Dolores Fernández, donde se van a llevar a cabo proyectos de innovación para seguir innovando en el contexto de la educomunicación y de las acciones educativas aplicadas al aprendizaje. Y, por último, el área de investigación, que la coordina la profesora Sonia Santoveña, donde se van a solicitar y llevar a cabo proyectos de investigación competitivos e internacionales. Y, sobre todo, y he dejado este área para el final, porque se va a crear, que ya empieza en el curso 2021-2022, un doctorado interuniversitario nuevo entre la UNED y el INTEC. INTEC es el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. El doctorado se va a llamar Doctorado Internacional en Comunicación y Educación en Entornos Virtuales. Se van a llevar a cabo TESI por cotutela en este doctorado. En definitiva, todas estas cuatro áreas lo que pretenden es crear una red internacional para trabajar sobre la educomunicación, para aunar esfuerzos con muchas otras instituciones internacionales que también están trabajando sobre este concepto. Muchísimas gracias, Sara Osuna. Volveremos a hablar más adelante de esta cátedra que acaba de iniciar sus actividades. Sara Osuna, profesora de Educación y Comunicación en la UNED, es la directora de esta nueva cátedra, la cátedra Paulo Freire de Educomunicación, fruto de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED de España, para la realización de actividades de investigación, innovación, docencia, difusión y transferencia de conocimiento sobre educomunicación. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en CanalUNED, canal.uned.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!